hola qué tal chicos yo soy Arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva radio más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes lo ponen con su precio si 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 me like señores estamos aquí con Apex Legends móvil finalmente chicos he podido tener también acceso un poquito anticipado a esto estamos en una beta cerrada y vamos a ver qué tal nos va yo creo que ya muchos de ustedes conocen el juego tenemos el battle royale y vamos a ver cómo se comporta ahora en móvil vale hay una pequeña introducción por aquí vale no se ve nada mal eh mira se aplica uno como la la curación ahí y escudos y todo vale señores esta es la partecita que siempre aparece aquí vamos a continuar con esto vale señores ok creo que aquí empieza lo que es el tutorial a ver qué nos dice el tipo se lanzó y nos toca a nosotros ok ok vale ya puedo mover la cámara aquí perfecto ok a ver espero que nos vayan guiando porque sabemos que está en este idioma así vale que hago tomamos esta arma tomamos esto tomamos esto y un chaleco también vale un poco parecido aquí a lo que sería como el como lo que sería el el cada de últimos o menos no perfecto nos han dado una indicación cita por ahí puedo agachar no puedo levantar vale vale bien 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 dónde estás compañero ah vale llego ahí luego subo y subo acá perfecto vale estamos acá arriba ok qué estás viendo amigo vale perfecto vale vale me gusta como suena eh me gusta como son las armas y todo aquí llegamos aquí aquí está la caja de él vale estamos tomando de manera automática las cosas hay otro ¿dónde está? no lo veo ¿qué se hizo? ¿está acá? a ver ¿qué vamos a hacer? ah para rastrear ¿no? perfecto mmm ahí estás compañero vale hostil detectado oh bien vale muy bien casi que no eh casi que no a ver hay más hostiles no vamos a tomar aquí esto perfecto luego es que también se va equipando automáticamente ¿qué otra cosa? recargamos ahí a ver estos son que como los tipos de oh vale decoración y eso ok ¿qué tenemos que hacer? ah esto uh ¿eso para qué es? ah es como un escudo es lo que hemos hecho ah mira aquí está el tipo de visión en primera persona y eso acá vale no creo que me gusta así en primera persona ok y ahora ¿qué compañero? ir hasta acá muy bien oh ¿de dónde nos disparan? allá arriba está mira eso aquí nos va explicando más clonación ¿no? mira se supone que es como un es el clon ¿no? va por acá este oh jejeje bueno a ver va corriendo se puede ver los pasos todo perfecto vale 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 es una forma de vista mejor así ¿no? no esto está bastante chévere sabemos que son box y todo esto pero me gusta como se ve a ver ¿esta tipa supone que es amiga de nosotros o qué? uy lo marró mira oh está el compañero allá ahora vamos aquí vale necesito curarme no veo con cuál curarme vamos llegamos aquí tenemos lo que sería como para revivirlo ¿no? entiendo sí sí yo creo que sí mira tenemos para revivirlo esto es lo que hace es volver a nuestro amigo sí ah ok o sea tomar como las las chapas que creo que se llaman en Carlos Dutty no es normal recuerdo y volver ¿no? vuelve nuestro amigo y nos vamos ya ok por esa tirochina por esa tiralina a ver vamos perfecto y nos vamos nuevamente ha estado bien la explicación muy bien pues hemos pasado lo que sería el tutorial bastante práctico bastante bueno vamos a ver ahora cómo continúa esto señores aquí está nuestro nombre vamos a ver si podemos dejar solamente Arlex ok perfecto muy bien pues vamos a ir continuando por acá a ver este es otro personaje bien este es como el que aparece siempre aquí al inicio vale muy bien ¿qué vamos a hacer ahora? mejorar esto cerramos acá cerramos nuevamente acá de momento irnos guiando por aquí chicos porque sabemos que esto está en en idioma asiático y eso aquí en el centro mira ah ya puedo escoger cuál de los dos a ver me voy con el de la derecha vale a ver ¿dónde se supone que lo vamos a lanzar o qué? vamos a marcar un lugar he marcado ahí un lugar no sé vale nos lanzamos juntos voy aquí con ellos bueno por lo menos por lo menos vamos aquí a ver han decidido caer aquí vamos a ver vamos a ver pues pum vale corramos super rápido ok vale tengo ya oh tengo ya una ermita perfecto tengo pasos tengo pasos tengo pasos ya chicos ¿dónde están mis compañeros? mira por allá va uno ¿cómo puedo subir acá? oh vale me han detectado me han detectado por aquí oh my god si ya veo bueno bueno y pues ha tirado aquí ¿no? no tengo balas oh my god no ¿qué puede ser? no tengo balas chicos no tengo balas me puse a arriesgarme ahí vale logré tumbar a uno ahí pero pero me quedé sin balas vale me vienen siguiendo ¿dónde están mis compañeros? que nunca llegaron por cierto vale esto no es un juego señores vamos aquí ok vale bien estoy tomando todo esto viene para acá o qué ok me voy ahora por acá vale vale eso me ayuda a ver un poquito como por donde están y todos ellos ¿no? necesito balas chicos necesito balas estas no se supone que son vale ok por fin eh que es lo que chilla por ahí vale de suplementos ¿qué es esto? algo aparece ahí en rojo ¿cuántas balas tengo? 27 solamente a ver me puedo ir en este en este carrito no puedo ir aquí ¿no? oh bueno estamos dentro del punto vamos a marcar ahí el centro no tiene el de ah sí si tiene el de correr automático también ¿y eso de ahí qué? ¿se pone que es un dron o qué? oh vale aquí lo que tocaría luego es personalizar los botones porque están muy cerca vale pero no sé ni qué estoy cogiendo porque eh tengo que tener un poco más presionada chicos ok para cambiar las balas tengo que tener las presionadas bueno hay un amigo por aquí que está necesitando apoyo vamos a ver si cuando empecé a disparar los otros me dejaron solo solo tengo 22 balas antes de irme por allá voy a buscar por acá no nos vamos a arriesgar tan rápido a ver esto se abre automático oh bien perfecto hay alguien por aquí ok puede poner eso acá mira vale después de muerto eh se puede poner un escudo vieron no bien como estamos de balas nueve solamente en serio a ver necesito más balas aquí tengo un arma a ver esta oh my god viene otro y solo tengo nueve balas perfecto lo bajamos aquí muy bien nos han dejado aquí eso de papayita vienen más vienen dos oh my god bien miren ese tipo eh vale vale bueno para irnos adecuando un poquito más me llevo también este en cuántas balas quedé con 22 este voy a cambiarla por este tiene 10 y ahora 7 vamos a ver aquí este tenía cosas buenas o qué llevo esto me llevo esto pero no veo vale no veo por qué no avanza y cambia está con 22 bueno vamos a movernos hacia el punto chicos ahí vamos a ver cuando nos un poquito eh nos han detectado y todo esto pero bueno como estamos de la zona se supone que tenemos un compañero por acá esto ¿para qué era? ¿para qué es esto? oh my god ve wow pero no puedo pasar por ahí entonces lo que ah ya vale ir conociendo pensé que era como un giro o algo bueno nos hemos vuelto con otro con nuestro compañero ¿cuánto se supone que quedan? 15 vale los carritos no los puedo montar ¿no? tengo para activar eso en la parte superior pero no lo voy a poner quedamos 14 yo creo que por ser la primera partida nos van a dar la victoria creo yo quedamos 14 voy a utilizar eso eso es como como estar como en un modo frenético o algo así ¿no? ¿qué es esto? bueno es que la verdad no sé ni qué coger ni qué no coger chicos vale tenemos que salir de acá vale ojo aquí hay uno puedo creerlo en serio que no tenga balas ahora le voy a dar puño muy bien vale vale voy a ver qué tiene déjame déjame tomar qué arma tenía este por aquí y esta por acá bueno estoy perdido con lo de las balas chicos estoy cuidando armas sin sin balas y esto pero bueno todo es por inicio aquí quedamos 13 vale este es un casco allá arriba atrás ¿no? sí vale A ver, a ver, a ver Dame el espacio aquí Es que mira, es que después de muerto Aparece eso Vale, solo seis balas con este Vale, así que nos vamos a llevar la victoria A ver Acá Miren que esto va por colores Oh, esto es otra cosa Finalmente me ha tocado un buen arma Finalmente me ha tocado un buen arma Vale, que damos diez ¿Esto para qué es? No recuerdo para qué era esto Vale, es como el escudo, ¿no? Vamos a apurarnos aquí Vale, muy bien Muy bien, señores Continuamos A ver Quedamos diez No entiendo por qué Si ya habíamos matado a otros más A ver Hey, amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi compañero? ¿Qué va a pasar? ¿Esto qué es? ¿Qué será eso? Mira, acabamos de bajar eso ¿Qué será esto? Miren esto Ah Esto es como Como el Como los suministros, ¿no? Bueno, mi querido bot Mi querido amigo bot Ok Ya ganamos, ¿no? No sabe ni cuántos quedan En el mismo juego Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un rayo aquí Eso no estaba, ¿no? Debe ser algún suministro O algo así Vale, la voy a tomar Un sniper Miren esto, chicos Oh Así como caen los suministros De este lado y de acá ¿Qué tenemos? De cada lado tenemos algo Aquí Miren, no es que hay muchísima cosa, ¿eh? ¿Qué más tengo por acá? Esta armita Bueno Me voy con esto Bueno ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos se supone que quedamos? Oh ¿De dónde, dónde disparan? Mmm Allí abajo Míralo También puedo disparar con el izquierdo Y abajo Y abajo había otro, ¿no? Ah, acá hay otro Míralo, míralo, míralo Míralo de abajo Muy bien Perfecto Bueno, señores Pues vamos a dejar la review del juego por aquí Sabemos que todas las primeras Partidas del juego Son así Son fáciles Son contra bots Para que tú te adecues un poquito al juego Conozcas cómo va la modalidad y todo Así que ¿Qué les parece a ustedes? Espero que les haya gustado Una review más en este canal Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao, chao